Hola amigas y amigos, mi nombre es Paz, formo parte de la Biblioteca de Santiago y hoy les traigo una nueva recomendación. Recordamos a Carlos Droguet, miembro de la Generación Literaria de 1938. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura. La novela Patas de Perro nos narra la vida de Bobby, un niño que nació con patas de perro. Según el propio autor, la historia narrada en esta novela está basada en una noticia parecida en un diario, en la que se destaca la vida de un niño que nació con una deformidad que lo condenó a una vida dolorosa y marginal. El protagonista, mitad perro mitad niño, lucha constantemente por encontrar su identidad, una imagen de sí mismo que unifique su ser. Bobby conoce la marginación desde temprana edad, su familia es la primera en estigmatizarlo, evidenciando su rechazo a través del odio, la crueldad y la intolerancia. Del mismo modo, el mundo que va reconociendo a medida que crece, lo condena a la soledad, dejando como su único espacio de integración social su trabajo en un circo, en el que su diferencia y deformidad son valoradas solo en términos de atraer público, de hacer dinero con su triste condición humana. Si te ha gustado el libro, recuerda que lo puedes solicitar en Memoria Chilena. Adiós. Adiós.